Juan José Bernabé Ramírez cumplía cadena perpetua en los Estados Unidos, pero un juez de Los Ángeles decidió rescindir su condena, dejarlo en libertad y deportarlo a México. Había sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por su participación en el secuestro y asesinato del agente especial de la DEA Enrique Kiki Camarena. Juan José Bernabé Ramírez es un ex policía que sirvió a Rafael Caro Quintero, y es señalado por ser uno de los precursores de los actos de tortura inimaginables, y por decisión de la Corte del Distrito Central de California ahora está libre en México. La historia de este ex convicto se conoció luego de que el agente de la DEA Héctor Bereyes, se infiltrara en grupos delictivos para poder dar con el paradero del hombre que torturó y asesinó sin piedad a su compañero Enrique Kiki Camarena. El asesinato del agente Enrique Kiki Camarena en México ocurrió en el año 1985. La autopsia realizada al cadáver de Kiki Camarena reveló la tortura a la que fue sometido. Además de propinarle golpes en todo el cuerpo, toques eléctricos y otros métodos de tortura. Le aplastaron el cráneo, la mandíbula, la nariz, los pómulos y la tráquea, le rompieron las costillas y le hicieron un agujero en la cabeza con un taladro. Le habían inyectado anfetaminas y otras drogas, para asegurarse de que seguía consciente mientras lo torturaban, revelaron las autoridades. Héctor Bereyes recordó que pasó muchos años para esclarecer por completo el asesinato de Camarena a manos del llamado cártel de Guadalajara. Su sorpresa fue mayúscula al conocer que el ex policía mexicano también mató a otros seis ciudadanos estadounidenses, entre ellos cuatro testigos de Jehová. Bereyes siguió los pasos del sanguinario asesino y conoció que el 20 de julio de 1989 ingresó por el aeropuerto de Los Ángeles con una visa de turista. Una semana después, el 27 de julio de 1989, agentes de la DEA lo arrestaron por su participación en el secuestro y asesinato de Camarena, ocurrido el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara. La estrategia del entonces agente de la DEA Héctor Bereyes, fue la de hacerse pasar por un narco que buscaba a una persona que hiciera el trabajo sucio como homicidios y torturas. Lo citó para entrevistarlo y durante la conversación que sostuvieron, el propio Juan José le confesó que se encargó de secuestrar, torturar y asesinar a Camarena, pero también a otros seis americanos en el restaurante La Langosta, propiedad de Caro Quintero. Héctor Bereyes relató que con su confesión grabada, y al analizar su cabello para ver su compatibilidad con el hallado en la escena del crimen de Kiji Camarena, un juez de Los Ángeles lo declaró culpable y su sentencia fue de cadena perpetua. Tras conocer su puesta en libertad Héctor Bereyes manifestó sentirse profundamente indignado y agraviado. Están soltando a un asesino, a un perro malo que solo sabe matar. Arriesgué mi vida para lograr que él me confesara todos los asesinatos. Él se estaba burlando mientras me contaba cómo asesinaron a Camarena, se reía de cómo lo torturaron. Estoy enojado con autoridades americanas, con la DEA y con las autoridades de México, manifestó a diversos medios de comunicación estadounidenses. A pesar de ser considerado como una amenaza para la seguridad pública de México, Bernabé Ramírez ya camina libre por las calles de México, y no sería extraño un reencuentro con su ex patrón Caro Quintero y su cártel de Caborca en el estado de Sonora, concluyó Héctor Bereyes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos entregó a Juan José Bernabé de 62 años, a los funcionarios de inmigración mexicanos en el puente que conecta El Paso Texas, y Ciudad Juárez Chihuahua el pasado 9 de abril del presente año. Los registros judiciales muestran que Bernabé no tiene cargos pendientes en México, lo que significa que las autoridades no tenían motivos para detenerlo una vez que cruzó el puente, por lo que ahora se encuentra en libertad. La liberación de Bernabé es solo el último acontecimiento relacionado con la muerte de Camarena, un asesinato que sigue siendo un punto delicado en las relaciones entre Estados Unidos y México. Camarena trabajó como agente de campo de la DEA en México en la década de 1980 e investigó el llamado cártel de Guadalajara, considerado como el primer cártel de la droga moderno de México, y las consecuencias del asesinato de Camarena dieron lugar a varios cárteles que crearon gran parte de la violencia que ha sufrido el país desde entonces. A medida que el cártel de Guadalajara fue ganando poder bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero, Camarena se convirtió en un importante obstáculo para el éxito de sus operaciones de producción y contrabando de drogas. Los documentos judiciales muestran que la información obtenida por Camarena condujo a importantes incautaciones de droga, incluida la destrucción de una plantación de marihuana valorada en miles de millones que según se dice, era propiedad de Caro Quintero. Poco después de esa incautación, cinco hombres secuestraron a Kiji Camarena en febrero de 1985 y lo llevaron a una casa en un lujoso barrio de Guadalajara, supuestamente propiedad de Caro Quintero, donde fue torturado durante más de 30 horas antes de su muerte. Tanto Caro Quintero como Fonseca fueron encarcelados en México en 1985 por su papel en el asesinato de Camarena, seguidos por Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989. El jurado de Estados Unidos había declarado a Bernabé culpable de tres cargos, dos relacionados con el secuestro y asesinato de Camarena y un tercero como cómplice por ayudar a Caro Quintero a escapar de México. En 1991, Bernabé fue condenado a cadena perpetua por el cargo de secuestro, más dos condenas de 10 años por los otros cargos. Pero las condenas en el juicio quedaron en entredicho debido al testimonio de un agente del FBI llamado Michel Malon, que a finales de la década de 1990 se descubrió que había exagerado sus conocimientos forenses. Desde entonces, se ha determinado que el testimonio de Malon en los dos juicios por asesinato de Camarena, junto con otros numerosos casos de alto perfil, excede los límites de la ciencia. Malon dijo que había encontrado cabellos en la supuesta escena del crimen que eran de Camarena, prueba que posteriormente se determinó que era insuficiente. Las cuestiones planteadas por las pruebas de Malon arrojan incertidumbre sobre los hechos básicos del caso, donde fue asesinado Camarena y quien estaba presente. Uno de los guardaespaldas del juicio de 1988, René Verdugo Urquides, fue liberado en 2019, tras ganar su petición de anulación de la sentencia por el cuestionado testimonio de Malon. En 2019, Bernabé también solicitó con éxito la anulación de su condena y el tribunal aceptó su declaración de culpabilidad por cargos menores. Mike Vigil, un agente de la DEA que trabajó con Camarena en México a principios de la década de 1980, dijo que Bernabé había logrado evadir la justicia como un pez escurridizo que se escapa de las manos de la justicia estadounidense, por un mero tecnicismo. Estamos hablando de un hombre muy violento con un historial muy violento. Vigil dijo a Vice News que espera que Bernabé vuelva a entrar en el submundo criminal, uniéndose potencialmente a Caro Quintero. Puedo asegurar que es un hombre que volverá al narcotráfico porque es la única profesión que conoce, hemos enviado un catalizador a México de nuevo para que empiece a trabajar con estos cárteles violentos, concluyó Mike Vigil.